Concluye con éxito la segunda edición del Diplomado en Meteorología y Climatología en el ICAIC. Este 8 de junio se realizó la clausura de la segunda edición del Diplomado en Meteorología y Climatología del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, ICAIC. Este se llevó a cabo en un formato híbrido, presencial y en línea del 1 de febrero al 26 de mayo del 2023. Estas fueron las palabras de Jorge Zavalo Hidalgo, director del ICAIC durante la ceremonia de clausura del Diplomado. Bueno, en realidad para el Instituto es de muy especial importancia el que fortalezcamos la meteorología y la climatología en México, el estrechar nuestra colaboración con las distintas instituciones, en particular entre el sector académico y el sector público. En la ceremonia de clausura asistieron servidores públicos, docentes, organizadores y alumnos, quienes se reunieron en el Auditorio Julián Adem del ICAIC para celebrar la conclusión del Diplomado, que este año contó con la participación de 24 alumnas y alumnos de distintos países y perfiles, y con la participación de 28 instructores, tanto del ICAIC como externos. Respecto a la experiencia adquirida en esta segunda edición del Diplomado, el director del Instituto comentó lo siguiente. Ha sido una experiencia muy buena, no solo para los estudiantes, sino también para el propio Instituto. Aprendimos mucho y la idea es que podamos continuar en este camino y ofrecemos todo nuestro apoyo a nuestras instituciones hermanas y todo nuestro ofrecimiento para que podamos fortalecer nuestra colaboración y muy en particular en lo que es nuestra parte fuerte y también les pedimos su apoyo porque ustedes tienen algunas experiencias que para nosotros son muy necesarias, muy valiosas y trabajando muy estrechamente, pues todos podemos ayudar a la meteorología, a la climatología de México y en general al país. En el Presidium de Clausura estuvieron presentes autoridades del ICAIC y autoridades externas al Instituto, como Alejandra Margarita Méndez Girón, actual coordinadora general del Servicio Meteorológico Nacional, y Arturo Caracas Uribe, subdirector de redes meteorológicas de la Dirección General Adjunta de Oceanografía, Hidrografía y Meteorología. Además, a la ceremonia asistió personal académico organizador, entre ellos Arturo Quintanar Isaías, responsable de la coordinación académica, José Agustín García Reynoso, presidente de Educación Continua del Instituto, Paulina Ordoñez Pérez y Carlos Abramo Choa Moya, quienes colaboraron en la coordinación. Por su parte, la maestra Méndez Girón felicitó a los egresados y reconoció la importancia de contar con especialistas en meteorología. Al respecto, comento lo siguiente. Sabemos que la meteorología es una ciencia que es muy difícil que haya instituciones que capaciten a las personas o a los estudiantes en esa área, no nada más aquí en México, en toda Latinoamérica es difícil. Se tiene déficit de meteorólogos, tanto en el Carime como en Latinoamérica, y la preparación que tengan estudiantes como ustedes es muy importante para el desarrollo de los países. La generación 2023 del diplomado en meteorología y climatología fue diversa, ya que se inscribieron alumnos de las áreas de geosciencia, biología, ecología y comunicación. Además, este diplomado tuvo presencia internacional, ya que en el alumnado, además de estudiantes mexicanos, participaron estudiantes de Guatemala, Bolivia, Perú y Ecuador. Este diplomado se dirigió a profesionales del sector público y privado que quisieran adquirir las bases y habilidades en disciplinas de meteorología y climatología, o que tuvieran interés en conocer las bases científicas del cambio climático actual. El diplomado se impartió en dos modalidades, una de ellas incluyó cuatro módulos obligatorios y cuatro módulos optativos a elegir. La segunda modalidad consistía solo en cursar los cuatro módulos obligatorios. Los módulos obligatorios constaron de las siguientes asignaturas, meteorología general, termodinámica de la atmósfera, dinámica de la atmósfera y climatología general. En cuanto a los módulos optativos, se contemplaron las materias de programación para la meteorología y el clima, modelación numérica, pronóstico meteorológico, instrumentación atmosférica, superficie y percepción remota, cambio climático, eventos extremos del tiempo y clima, manejo de riesgo, oceanografía y meteorología marina e hidrología. Las herramientas teóricas y prácticas de este diplomado permitirán a los egresados tomar decisiones efectivas en las actividades que se ven afectadas por fenómenos meteorológicos como la prevención o reparación de daños. Para concluir la ceremonia, Jorge Eduardo Velasco, ingeniero en informática y representante estudiantil de este diplomado ofreció unas palabras de agradecimiento. Este diplomado nos ha ayudado a construir una base de conocimientos en meteorología y climatología, herramientas indispensables para comprender los fenómenos atmosféricos y su importancia en nuestro entorno. Estamos mejor preparados para comprender y abordar los desafíos que enfrentamos en relación al cambio climático y estoy seguro que serán de gran ayuda para ser mucho mejores profesionistas en nuestros campos del conocimiento. En resumen, quiero expresar mi más profundo agradecimiento a todos aquellos que han hecho posible este logro. Muchas gracias. Con esta ceremonia concluyo otra edición más del diplomado. Desde el ICAIC, felicitamos a todos los egresados y egresadas e invitamos a los interesados a profundizar en temas de meteorología y cambio climático a estar pendientes de próximas ediciones.